Bueno, aquí donde están los rotos de los cuñeros, ya, bueno, vamos entonces a colocar la primera punta. Resulta, resulta, mi querido amigo, que hay que tener en cuenta cuál es la punta, de cuál lado. Este tipo de troques solamente tiene esta figurita que tiene aquí como un triángulo, es el tope de cuánto cruza la punta para dar dirección. Solamente la tiene en un solo lado, o sea que la punta que vaya ubicada aquí tiene que llevar el tornillo graduador, de lo contrario, va a quedar invertido y van a tener problemas a la hora de querer nivelar qué tanta curva deseo. O sea que la punta de aquí es esa que está ahí. Subamos esa punta. Igual si lo armaran, la única dificultad de armarlo en el lado que no es, es que si quisieran, con este tornillo que ven aquí, que es graduador, con ese tornillo, gradúan qué tanto deseo que ella cruce en ambos lados. Bueno, entonces voy a lubricar. Esta primera es una lubricación de inicio, ¿sí? Pero es recomendable que el carro apenas esté armado, lo lleven a un centro de lubricación y le apliquen la lubricación a presión, como debe ser. Cristian, tráeme las lineas de ajuste y las balineras de carga. Eso es. Voy a aplicar un poco aquí, en las partes planas, aquí van las balineras de ajuste, aquí las lineas, perdón, y aquí abajo va la balinera de carga. ¿Sí? Ahora, voy por... Bueno, vamos a colocar primero un splinter, les recuerdo, tiene unas muescas, unas... Ya se me pasó la paloma, de mejor la paloma, unas ranuras que coinciden con los rotos de los cuñeros. La ranura que está más lejos del borde es la de abajo. ¿Sí? O sea que él entra así. Ahora, la ranura debe coincidir, esta de abajo debe coincidir con esta primera. ¿Sí? Lo dejo un poco aquí así, para medir cómo estamos de ajuste. Se coloca, ¿ya? Tenemos la balinera de carga, la colocamos, está bastante, le falta bastante, más, sin embargo, las originales traen un guardapolvo. Estas no trajeron guardapolvo. Está como maluco ese guardapolvo. Pero bueno, vamos a ver con cuántas lainas sale. Aquí tenemos dos, todas vienen a ver, estas son más gruesas, pero son lainas que tienen rebabita. Creíblemente, vamos a colocar estas tres. Voy a limpiar esta rebabita que tiene eso. Conéctame aquí, en este toma, Cristian, por favor. Casi, casi. Igual yo tengo unas por acá. Son las que yo tengo por aquí. Vamos a medir si tengo de ese tipo, de ese tamaño gigante. Este es tamaño gigante y parece ser que no tengo. Si es de una vez había, pero en ese detalle de colabórales a tu vecino, allá quedaron. Mido. No es suficiente. Otras dos. No es suficiente. Y aquí más o menos es el ajuste. Miremos de las que teníamos, cuántas hay. El que te estaba debiendo, ¿por qué mejor no dice que el que te estaba debiendo? El que yo te debía, de la docena aquella que trajiste de aquella vez, yo me acuerdo. No vayas a creer que tú, yo no me acuerdo. Es más, creo que trajiste por cuatro años, más o menos. Un inventario de cuatro años que todavía te estoy debiendo. Ay, qué belleza. Ah, ¿cómo la ves? Déjame ver. Bueno, de todas formas, vamos a meter estas aquí. ¿Sí? A estas balineras definitivamente le hicieron falta los guardapolvos originales que no vinieron. Ahí se me sale a mí de las manos. Colabórami aquí a alzar la punta, Cristian. Eso, ya lo tenemos. Ahora colocamos la balinera. Y con todo y eso, está entrando con la mano y no debe entrar necesariamente tan, 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 tan flojo. Voy a tener que ir a buscar si hay opciones. Voy a mirar qué más lainas tenemos. De ajuste, de armar el juego, el kit de Kimping. ¿Sí? Voy a alzarlo. Para volver a medir, ya con el guardapolvo, cuántas lainas se requieren. Para que la balinera entre ajustada. ¿Sí? Aquí tenemos la balinera con el guardapolvo. Ahora vamos a colocarle dos. Vamos a colocarle esta gruesa. Todavía le hace falta. Vamos a colocarle otra laina. Vamos a colocarle una última. Vamos a colocarle una última. Correcto. correcto ahora cristián ahí ya lo tenemos ella debe entrar ajustada más muy apretada porque si estaba muy apretada hay que darle mucho golpe y no sería lo ideal lo que tiene ya tiene tres line de ajuste y tenemos un dispositivo que tiene la circunferencia de la balinera y nos ayuda a ubicarla la expansión para girar el ahí por ejemplo ya está centrada pero con todo y eso me animaría con todo y eso me animaría a colocarle otra line pero vamos a sacarla agárramela ya espérate muchas cosas lo mejor es colocársela al mismo splinder abajo y con mucho cuidado sin machucarse y ponerla ahí correcto ah 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 Eso es, ahí la tenemos. Ahora vamos a cuadrar la posición de las ranuras de puñero. Miramos aquí, por ejemplo, tiene la muestra que aquí va una tuerca, o sea, que el de abajo entra de aquí para allá. Entonces esto debe quedar alineado con... Sin embargo, debe ser... Es correcto. Cojamos la del bronce y dale maceta, por favor. Aquí estamos colocando el pin maestro con ayuda de un bulón de bronce y maceta. Miramos la posición de las ranuras con los rotos, que estén alineadas. Están alineados. Entonces el puñero largo va, entra de aquí para allá. Y el puñero corto entra inverso. Vamos a aplicarle punzón. Ahora dale a este lado. Él lleva unas tuercas. Las tuercas se meten, se ajustan, para que el puñero no vaya a moverse de su posición final. Correcto. Esa es. Ahí es. Vamos entonces al otro lado. Ahora cogemos la otra y ahorita arreglamos esa papa. Colocamos aquí, que está un poquito más... Bueno. Lubrico, un poco de grasa. Para que no vaya realmente seco. Tu inicio, tu inicio. Mientras que lo llevan al centro de lubricación. Igual aquí, tenemos que empezar a mirar el ajuste. Más largo hacia abajo. Voy a ponerlo en posición. Ay, cayó. Y ahora vamos a mirar cómo nos queda. Vamos a colocarle estas dos lineas. Tráeme la silla para acá, amigo Cristian. Hay que irle a colocarle las lineas hasta que la balinera entregue ajustada. Una de las maneras en que yo me facilito colocar las lineas es así como están viendo, con la misma pierna. Y ahora miramos cómo está el ajuste. Vamos a colocar otras dos más. Dígame hoy. De más. Yo creo que sí. No sé. No sé. No sé qué estás haciendo. Perdón. Bueno. Dejémosla ahí. Aquí está ahí pegadita. Quedó pegada con la misma grasa. Bueno. Ese ajuste parece bueno. Cristian, por favor, trata de llevarla a su posición. Ella debe entrar ajustada, pero no demasiado, porque tendríamos que darle muy duro con la maceta. Y no es conveniente maltratar la balinera de carga para llevarla a su posición. Ese ajuste que lleva es excelente. Es un golpe suave. Tenemos el dispositivo que tiene la circunferencia, la circunferencia de la misma balinera. Hay que correrla en esta diagonal hacia acá. En la... Así, así. Espera. Córremela. Dale un golpe aquí así. Lo más adentro posible. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahora sí quedó cuadrada. Ahora vamos a cuadrar los cuñeros. Aquí voy a ver la seña, la seña, la seña. Aquí está. El pequeño entra de aquí para allá. Y el otro entra así, que es correcto. Ahí donde está Cristian, podemos llevarlo a su posición. Es correcto. Aquí pociones. yo traje los cuñeros, mete ese día ya para acá por favor, entra a un lado cónico, ese lado cónico es el que se encuentra con la parte plana de esa muesca del Splinter, vamos a darle con un punzón. Seguro. Y ahora a este lado, Cristian, mentirosito, diga mentirosito. Bueno mis amigos, hemos terminado, es el proceso de cómo se instala un kit de Kimping en una viga de internacional, WorkStar, volquete, doble troque. Ya quedaron instaladas, muchas, muchas gracias, porque siempre nos están acompañando.